Las hormigas del bosque tienen una técnica desesperada ante el ataque de las hormigas esclavistas. Te lo contamos. Una exploradora de hormiga esclavista detecta el nido de una colonia de hormigas del bosque. Sin embargo, éstas han detectado su presencia y dan la señal de alarma. El ejército invasor tardará aproximadamente 15 minutos en llegar y arrasar el nido. Las hormigas del bosque deben darse prisa. Todas las hormigas del bosque comienzan a tapar el nido con todo lo que encuentran. Palos, piedras e incluso insectos que estaban cazando. Tras unos minutos el nido se cierra. Las hormigas esclavistas llegan sin éxito cancelan el rapto y vuelven a su nido. Las esclavistas no están contentas. Las obreras de hormigas del bosque que están fuera e incluso otras hormigas pagan los platos rotos y son brutalmente ejecutadas. Las hormigas esclavistas tienen las mandíbulas desarrolladas especialmente para dos cosas. La forma redondeada es para desplazar las pupas y larvas raptadas durante largos recorridos. Los extremos de las mandíbulas están muy afilados y los usan para atravesar el duro exoesqueleto de sus rivales fácilmente. Hoy, el nido de las hormigas del bosque está a salvo. Pero, ¿lo estará mañana?